Y si comer variado es la forma buena de la alimentación, mirad aquí. Para hacer unos filetes de cerdo, de tapa de cerdo. La tapa de cerdo es riquísima. Tengo en filetitos finos, tengo ocho filetes, que los voy a rellenar con queso cheddar. Queso tiene que ser en lonchas, si no, las cuñas bien partiditas. Yo tengo para elegir aquí, elijo un queso cheddar, que es un queso inglés. Me gusta por el saborcito que tiene y el color. Tiene un color así como naranjita que me gusta. Y por eso va a ser una buena combinación. Lo vamos a acompañar, mirad, con un pisto. Fijaros, esto es un plato de origen humilde. Ajo, cebolla, pimiento verde, calabacín, berenjena y tomates. Origen humilde, pero a los ricos les encanta. Por algo será, porque es riquísimo, para acompañar. Y luego los filetes de cerdo, una vez rellenos, cuando ya tengamos el pisto hecho, lo pasaremos por ahí en el huevo y lo freiremos. Lo primero que vamos a poner en marcha es la cazuela al fuego. Mirad qué sencillo el comer bien, comer bien. Este es un plato que podéis hacer cualquiera en casa, cualquiera. Y cuando digo cualquiera, es cualquiera. Gente que no haya cocinado nunca va a hacer esto y le va a salir. Para el pisto, dos o tres cucharadas de aceite en la cazuela. Lo primero que ponemos es los tres dientes de ajo y la cebolla. Mirad. El puñezazo ese que les pego yo para pelarlo más fácil. Así. Pelamos los ajos. Ahí. ¿Veis? Cuando le das el puñetacito ese, siempre se pelan más fácil. Es curioso, ¿no? Nosotros los cocineros de esto sabemos un poco, ¿eh? Sabemos un poco. Antes os he comentado lo del ajo y no ajo. Yo, ¿es ajo? La verdad es que es fundamental en la cocina, ¿eh? La cocina tradicional sin ajo, hay cosas sin ajo, lógicamente. Pero, joder, un pisto sin ajo sería un pisto que le falta algo. Seguiría estando bueno, ¿eh? Seguiría estando bueno, pero le falta algo. Mirad. Cortamos. El ajo, por ejemplo, así, en lonchitas. Ahí. Y lo ponemos ya a dorar. Pelaremos la cebolla y la picamos. Iremos en este orden. Después de la cebolla, los pimientos verdes. Luego el carabacín y luego la berenjena. Y al final, cuando ya esté casi hecho, tendremos el tomate cortado en daditos y se lo añadiremos. Pero no tenéis más que seguirme la pista. Mirad. Cortamos a la cebolla las dos puntas. La abrimos por la mitad. Le quitamos las capitas de fuera. Así. ¿Veis? Sencillo, ¿no? De momento no estoy llorando. Ya veremos ahora cuando lo empiece a picar. No me he puesto las gafas. Alguien ya, ¿no? Que tienes los ojos verdes. Ten cuidado. Cortamos así, en daditos. Podéis cortar en juliana también, ¿eh? Pero yo lo voy a cortar así en dados. Se lo añado al ajo. Allá voy. Ya empiezo a llorar. Sí, ya me parecía a mí. Ay, tener esta sensibilidad en la vista, por favor. Así, así. Ahí, 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 ahí. Si queda alguna pepita, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Cortamos así. Aplastáis un poco. Hacéis así. Y trozos. ¿Veis? Para cocinar un buen pisto, lo único que hace falta es un poquito de paciencia. El ajo y la cebolla. Ahora le añadimos, seguido, los pimientos verdes que hemos troceado. El calabacín y la berenjena. Por eso digo, todo esto se tiene que cocinar bien. Y esto lleva un ratito. Veáis que es una cantidad de verdura. La verdura es casi todo agua, ¿eh? O sea, aquí ahora esto va a mermar un montón. ¿Veis? Aquí parece que esto es imposible que coman entre cuatro. Pero luego cuando quede el final, va a ser el final feliz. Por eso digo lo de la paciencia. El movimiento se demuestra andando y el cariño, cocinando. Aquí ahora con tranquilidad. No sé si 15 o 20 minutos. Pero esto, bien, bien cocinado. A fuego no muy fuerte. A fuego no muy fuerte. Mezclamos bien todo. Y que se vaya cocinando. Así. Mientras se cocina esto, yo adelanto el trabajo. Pelo los dos tomates. Y los hago daditos. Para luego añadir al final, cuando esto esté hecho. O sea que, solo paciencia. Lo demás es sencillísimo. No tengáis prisa para hacer el pisto. 20-25 minutos. A fuego no muy fuerte. Y mirad, se ha quedado esto en la mitad o menos de la mitad de lo que hemos metido. Ahora a esto le añado los dos tomates, que los he pelado y los he tranceado en daditos. Esto es ya lo último que le pongo al pisto, para que este pisto sea un 10 a la hora de comer. A ver, mezclamos bien el tomate. Entonces, hoy estoy haciendo comida como para mí, ¿eh? Las judías verdes con el purecito, el refrito. Y este pisto de segundo con los filetitos empanados. Estoy... Se me está haciendo la boca agua. Os digo la verdad. Bueno, la tabla limpia. Tengo el huevo batido. Pongo la sartén para freír estos filetes rellenos de cheddar. Allá voy. Le doy calor, no mucho, porque me tiene que dar tiempo a rellenar. Los cuatro... O sea, son ocho filetes finos. Esto tenéis que pedir al carnicero que os corte finito. O que os haga, si no, como se hace para el cachopo, que os corte como un libro, pero finito. Que sean finitos los filetes. Mirad. Yo voy a poner sal aquí en la tabla. Sal. Pongo un poquito de pimienta molida. Así. Y pongo aquí... Un filete. Otro filete. Le pongo sal por encima. El queso. Tengo aquí el queso. Lo abro. Ya veis que tiene que abrir fácil, muy fácil. Los dos primeros filetes. De queso, veis que queso más... Más bonito de color. Lo abro por la mitad. Y pongo así. Así. Y así. Y por encima... Otro filete, pero sal pimentado. Sal. Ahí. Un poquito más de pimienta aquí. Y ahora esto. Así. Mirad. ¿Veis? Como si fuera un zajajobo. El otro filete lo mismo. Y ya... Me voy poniendo en marcha. Ya tenemos el pisto casi hecho. Casi hecho. Esto aquí. Y ahora simplemente... El aceite bien calentito. Vale. Pasamos por harina... Y huevo. Tengo aquí... La harina y huevo. Con paciencia. Mirad. Pasamos por harina. Lo vamos a hacer rebozado. Podéis hacer también harina, huevo y pan rallado. Pero eso queda ya un poco más cargadito. Coge más aceite. Esto así. Queda fantástico. Le quitamos el exceso de harina. Pasamos por el huevo. Mirad. Sencillo, muy sencillo. Por eso os he dicho que esto lo podéis hacer cualquiera. Nos acercamos a la sartén. Para no gotear en el camino. Y colocamos aquí el primer filete a freír. Nos vamos a por el segundo. Y la misma operación. Pasar por harina. Pasar por el huevo batido. A que os estéis animando. Esto me lo apresencia, eh. Esto con el pisto es que... Cuidadín, eh. Esto lo tengo ya. Vais a sorprender. Yo creo que os estoy enseñando a hacer un plato. Como os he dicho que lo podéis hacer cualquiera. Y vais a quedar muy, muy bien. Mirad. Acerco esto aquí. El pisto lo tengo también. A punto. Probado de sal. Y lo que hacemos es poner aquí en el fondo del plato. Mirad. Este pisto. Esto con huevo, como revuelto, sería pisto a la bilbaina. En Bilbao le llaman pisto a la bilbaina. Que, por cierto, lo hacen muy rico. Ponemos ahí la ración de pisto. Ponemos. El filete de cerdo con el queso cheddar. Ponemos el perejil. Y este plato está impoluto. Esto... Cómo no les va a gustar a los ricos esto. Con lo listos que son. Ay. Eh. En fin. Venga. Vamos allá. Y la segunda receta de hoy, rematada. Nos vamos a la mesa. Venga, arqueñano, que puedes. Bien. Bien. Ahí. Ahí las tres. Aquí una. Una. Bien. Arqueñano, que te vas a ver. Et chocatemos la línea de ingresos esta epidemia. Gracias.